Solo en mi habitación imagino como hacer Quiero borrar el color que dejaste aquí en mi piel Solo me queda recordar tantos pasos junto a ti Y que tal vez fue mi error que tuvieras que partir Date cuenta que estoy frente a ti Y que no me negué aquí, seré siempre para ti Date cuenta que eres todo para mí Y que no puedo olvidarte Pues curé siempre amarte A veces quisiera poder regresar Todas esas cosas que no hice ayer Que no dije ayer Que no me dejaste ser A veces quisiera volverte a besar Todas esas veces que lo hice ayer Cuando estabas junto a mí Date cuenta que estoy frente a ti Y que no me iré de aquí Seré siempre para ti Date cuenta que eres todo para mí Y que no puedo olvidarte Pues curé siempre amarte Y que no me iré de aquí Y que no me iré de aquí Seré siempre para ti Seré siempre para ti Date cuenta que eres todo para mí Y que no puedo olvidarte Pues curé siempre amarte Pues curé siempre amarte Solo en mi adolescencia Solo en mi adolescencia Que no puedo olvidarte Seré siempre amarte Gracias.